Esta es una producción de su carnal brother Joel Gustavo para Neurama Radio Online en su formato podcast Joel Gustavo Hola amigos de Neurama, soy su anfitrión Joel Gustavo Y bueno pues aquí para decirles que la unión ya está en México Viene con una nueva producción que se llama Ignosis Que está manejando sus éxitos, sus grandes éxitos en nuevas versiones En versiones de la música actual que se está dando Como puede ser un chill out, como puede ser un electro big, etc Y bueno pues va a estar muy padre y ellos van a tener el 28 de octubre Se van a presentar en el Estadio Azteca el 30 de octubre en el Imperial Y van a estar el 8 de noviembre en Iscali en la sala Rock Zone En Monterrey se van a presentar en la sala Heaven En Tijuana todavía está por determinar pero ya la fecha es el 1 de noviembre Y bueno pues ahorita las cercanas aquí en el DF pues es Estadio Azteca 28 de octubre El 30 de octubre en el Imperial Y bueno les decía el 31 de octubre está la sala por confirmar en Mexicali En Tijuana también tienen la sala por confirmar Y el 8 de noviembre en Iscali Y en 20 días ya aparece su nueva producción Hypnosis Que es una producción bastante interesante Y bueno pues ahorita lo que vamos a ver es parte de la rueda de prensa Que ellos dieron el día de hoy 27 de octubre del 2004 Y bueno y un saludo para Neorama de los integrantes de la Unión Sobre todo de Rafa a quien le agradecemos siempre que esté con Neorama Y bueno pues yo soy su amigo Joel Gustavo Y vamos a ver esto a continuación aquí en Neorama Bueno muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí La verdad es que para nosotros después de 8 años sin visitar México Es todo un honor que de repente haya tanta gente pues que se acuerde de la Unión Y que para ellos signifique algo Un poco para poneros al día de cómo está el grupo Estamos viviendo un momento muy especial Ya que hace como 3 años que pedimos la carta de libertad a la compañía con la que estábamos Y desde estos 3 años pues nos estamos autogestionando Estamos moviéndonos a través de las redes fundamentalmente Y el hecho de estar hoy aquí en México pues nos corrobora que vamos por el buen camino Aparte pues toda la labor que hemos hecho en estos años pues se ha quedado plasmada en un disco Este es el volumen 1 de hipnosis pero aquí en México vamos a publicar una compilación de este con el que ya hemos sacado ahora en España Que es el volumen 2 Y un poco de cómo hemos hecho este disco os va a contar algo de eso Pues también repetir las palabras o dirime las palabras de Rafa que muchísimas gracias por acercaros Y bueno presentar este material hipnosis que viene a significar lo que la banda pretende transmitir en 2014 Por un lado está la onda ¿no? La moda ¿no? Que es a donde han caminado nuestras canciones con unos sonidos nuevos Con unas producciones pues cercanas muchas veces a la pista de baile Algunas canciones van, se han ido a hacer chill out Hay un montón de matices y de colores en este disco Y por otro lado está la gnosis ¿no? La esencia Que es la esencia de las canciones, las canciones que vienen y nosotros mismos ¿no? Que este mismo año cumplimos 30 años en los escenarios Y entonces bueno pues lo que hemos querido contar es que en este álbum es que la forma cambia Con los sonidos, los arreglos nuevos Pero la esencia permanece Y que somos, bueno la esencia pues son las canciones que hemos escrito durante esos 30 años A lo largo de más de 16 álbums Esta historia empezó en el 84 con Lobo Hombre en París Y desde entonces pues bueno han venido canciones como Sildadia, Más y Más, Vivir a este Edén, Dónde Estabas en los nuevos tiempos Más en este siglo ya, pues Vuelve el amor El mundo en tus manos Y bueno pues digamos que nos ha servido también como plataforma para Para volver al público ¿no? Porque bueno el mercado discográfico y en general Yo creo que la vida de todo el mundo y ha cambiado muchísimo en la era digital ¿no? Digamos que todos los conceptos de atrás ¿no? En nuestro caso de los vinilos, se terminaron, los CDs pues ya van casi hacia la desaparición ¿no? Nos ha costado adaptarnos a estos tiempos, al mundo digital, porque bueno pues ya no somos, tenemos unos cuantos años Pero creo que este momento coincide con ya con una adaptación absoluta a este entorno Tenemos nuestro propio canal de Youtube, donde podéis ver un poco la historia de la banda Como hemos evolucionado, nuestras caras, nuestros pelos, nuestras ropas en estos 30 años Y también pues a través de la página web pues veis un poco todo el contenido que tenemos ahí Facebook también es un lugar donde lo llevamos de una forma muy activa Y Twitter y todas las redes sociales pues intentamos que supongan un medio de, una herramienta de cercanía Hacia todos vosotros y hacia los fans y hacia la gente que quiere escuchar la música de la Unión Bueno yo quería hablaros pues que, como bien os ha dicho Luis, hemos tardado un tiempo en adecuarnos a la red Pero yo creo que también la red está buscando todavía sus caminos ¿no? Y lo que vais a encontrar pues en esta compilación de hipnosis es también algo que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo ¿no? En la escena de repente han aparecido unos nuevos personajes ya hace unos cuantos años ¿no? Ya para 10 años aproximadamente que son los didyokers ¿no? Entonces vimos que esta gente es la que realmente está tirando de los movimientos, de las formas, de cómo llegar al público ¿no? Y estas canciones pues además de utilizar la red físicamente pues para mandar archivos, para mandar voces, para mandar sonidos grabados También hemos trabajado con didyokers para hacer todas estas, las grabaciones, las versiones de las canciones que al final En nuestro público es lo que quiere ver cuando tocamos en directo ¿no? Quieren oír canciones como el hombre en Paris, como bueno, todas las que os ha comentado Luis y que seguramente alguna de ellas estará en vuestra memoria ¿no? Entonces irremediablemente estamos no condenados porque lo hacemos encantados ¿no? Cada vez que tocamos el lobo ver la energía que se produce es especial, es casi mágica ¿no? Pero sabemos que el grupo somos nuestras canciones ¿no? Pero como grupo hacer las mismas versiones de siempre pues puede llegar a resultar tedioso ¿no? Y esta es un poco la razón por la cual hemos plasmado el sonido como en el cual la banda hoy por hoy se siente cómodo encima de un escenario ¿no? Y también como los mismos planteamientos del grupo vais a encontrar ahí una colección súper ecléctica ¿no? Y también como hay desde canciones como ellas un volcán cercanas al rock duro o al rock and roll Como de repente un chill out del nuevo hombre en Paris ¿no? Y que bueno, así como anécdota que lo hemos grabado también en francés aunque no creo que esté incluido No, de momento no De momento no Este es el volumen 1 que ya se editó en España el año pasado Ahora mismo se edita el volumen 2 en España en físico Podéis ver los dos a partir del día 4 está el volumen 2 en todas las plataformas digitales Pero para México hemos querido compilar una cosa algo especial Y esta producción saldrá en los próximos 20 días y se llamará hipnosis todo éxitos Y viene siendo pues una suma de los dos extrayendo lo mejor ¿no? Para el mercado mexicano Queríamos hacer un álbum que realmente permitiera descubrir a la banda en su totalidad ¿no? Y además hacer de una manera pues nos aprovechar hasta el último surco que cabe en los CDs Para acercarnos al público mexicano que realmente pensamos que tenemos algo que aportar ¿no? Los colores de la música que hacemos, las letras y la manera de sentir creo que pueden aportar Aportar al medio musical y enriquecer bueno y no sé pues que vengan a conocer un poco más Hasta donde hemos llegado de la música con esos 30 años de experiencia Bueno esta también, esta forma también acaba llegando a nuestro sonido en directo ¿no? Vamos con una formación totalmente electrónica ¿no? Tengo también que deciros que Mario, el guitarrista Mario Martínez está en España, le están operando Y eso ha sido porque ha fumado mucho durante toda su vida y al final va a tener que pasar por el mecánico ¿no? Y bueno quería presentaros a la banda con la que vamos en directo en este formato totalmente electrónico Y es Fermín Villascusa pues programaciones, teclados, voces Mario Cea, la guitarra y bueno creo que cuando nos ubicáis en directo no va a dejar nada de que desear ¿no? Bueno la verdad es que es un gran guitarrista, hemos girado ya con él pues unos 4 años Giramos y la verdad es que nos ha hecho el favor de suplantar a Mario Le intentamos convencer de que se cortara el pelo y se la tiñera de rubio pero no ha habido manera Entonces bueno si tenéis alguna pregunta que hacer estamos encantados en responderos No seáis tímidos ¿eh? Que mola, al final mola Yo tengo dos cuestionamientos, el primero sería este disco de solo éxitos puede ser la versión, la unión para el siglo XXI Para las nuevas generaciones de ustedes Sí, pero seguramente dentro de unos años y además con la velocidad que la vida está adquiriendo No te digo que de repente dentro de dos años este sonido esté obsoleto ¿no? Creo que al final la tecnología es casi exponencial No sé, no te puedo decir qué va a pasar dentro de un año siquiera ¿no? Porque todos son pura imaginación ¿no? Vamos a hacer como ciencia ficción ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? ¿no? A todos los niveles ¿no? Yo creo que dentro de poco habrá chips dentro de nuestro cuerpo Con la excusa de la medicina y al final pues nos tendrán localizados Podremos pagar con ellos ¿no? No sé, todo está cambiando tan rápido y además lo ves en todo el entorno ¿no? No es que haya una punta de científicos o algo que estén muy avanzados ¿no? Está, todos los avances llegan a la sociedad rápidamente porque de ellos se abastece ¿no? Entonces ya te digo, en la unión además siempre nos gusta hablar de presente El pasado pues bueno, si has tenido un pasado, un presente bueno y será bonito recordar Y el futuro tal vez sea espectador ¿no? Pero vivimos el día a día Mi segundo cuestionamiento sería, últimamente se ha dado mucho lo de los duetos De hecho, tú hace unos cuatro años creo participaste en un dueto con Miguel Bosé ¿Esto para ustedes lo ven viable en algún momento que se dé duetos con gente que les gustaría que cantaran sus canciones? Sí, es constante, la verdad es que el ambiente entre los grupos, entre los artistas, cantantes es increíble ¿no? Hay una muy buena onda con casi todo el mundo que nos encontramos a lo mejor en nuestros conciertos o festivales ¿no? Hace menos de un mes hemos estado en Madrid cumpliendo un sueño, 30 años en la música ¿no? Junto con un montón de amigos, estuvo en el escenario con nosotros Miguel Bosé, estuvo Love of Lesbian, que es una banda que se presenta el mes que viene aquí en México En el Metropolitano, estuvo un rapero de Barcelona que está en este disco Que nos ha ayudado a convertir un tema que en los 90 era casi de amor o de sin amor Que era, si tú quisieras, lo hemos transformado en una canción casi reivindicativa en los tiempos que corren ¿no? Hemos, lo que si tú quisieras, hemos dado la vuelta, hemos trazado un mensaje un poco de que siempre hay cosas que cambiar ¿no? Y hay cosas que merece luchar por ellas ¿no? Entonces, esos vueltos van a surgir seguro y de hecho hemos venido aquí pensando en que allá por el año que viene Seguramente hagamos un concepto donde también queremos invitar a algunos artistas mexicanos A que podamos hacer ese flow de un lado a otro ¿no? De que la gente se acerque a nuestra música y nosotros también acercarnos a la suya ¿no? Y así, hace no demasiado tiempo estuvimos en el Rally bien acompañado con el tema de Elena Pero por algún motivo de estos que no llegamos a entender, yo creo que no se puede encontrar en digital aquí en México Si tú entras desde México en Spotify, el track que grabamos con Rally no está Desde España sí, son cosas que suceden con las compañías multinacionales Por eso, entre otras cosas, no estamos en ninguna ya Y bueno, pues deseando, deseando compartir con la gente de mañana en el Estadio Azteca Que estaremos ahí con un montón de amigos también de España Y con, pues mañana se va a producir también un tema Por ejemplo, Alejandra Guzmán cantó un tema que nosotros adaptamos al castellano Que es Falso Amor Es un tema que adaptamos nosotros en el año 2000 Y que ella luego pues lo ha llevado todavía más arriba Quien sabe si a lo mejor se produce un encuentro en el escenario con esa canción Digamos que hoy día también la tecnología te permite hacer casi todo O sea, puedes trabajar a miles de kilómetros de distancia Puedes, no sé, realmente nos gusta mucho el tiempo que estamos viviendo Todos estos medios los vemos como herramientas para favorecer la música En ningún momento lo vemos como algo que sea negativo Están ahí para que tú los utilices para tu bien Y creo que la música a la larga se verá muy beneficiada con este entorno digital Con esta facilidad de compartir Con este, aunque bueno, deja algunos cadáveres por el camino Pero al final será bonito, estoy seguro De un abrazo raro, Mario Venegas El reto en este momento después de ocho años Regresar a México ¿Cuál es el reto más fuerte para ustedes? Estar en nuestro país ¿Y qué espera el público de ustedes? Bueno, yo creo que el reto lo acabamos de pasar ahora con vuestra presencia aquí De repente nos hemos dado cuenta que muchas veces cuando no estás Dejas de existir, ¿no? Y la verdad es que volver tras ocho años Con algunas lagunas grandes, ¿no? Porque de hecho también hay un disco que se llama Big Bang De canciones inéditas Que aquí no se ha editado, ¿no? O sea, ahí de repente Pues esto, nos hemos embarcado de una manera casi heroica, ¿no? En un viaje sin saber realmente Qué había al otro lado del charco esperando, ¿no? Y yo creo que el reto ya está superado, ¿no? Luego te puedo hablar de proyectos simplemente, ¿no? Tenemos la intención de volver para mayo Y hacer pues salas Vamos a estar ahora Sobre todo porque se lo debemos a la gente Que a través de Twitter y Facebook Nos están apoyando Y tenéis que venir a México Tenéis que volver, tenéis que volver Y para ellos, bueno, vamos a hacer Algo que nos ha resultado sencillo de hacer Que es la sala imperial Allí en Condesa El día 30 En Spaddy También donde estamos en No consigo retener los calendarios Pero es algo que me lo tengo que mirar Para esos fans que no Que de alguna manera A veces te metes en tu mundo Estás en tu casa, en tu lugar de trabajo En España, ¿no? Y se te olvida Se te olvida que tienes aquí Algunos seguidores, ¿no? En México Y ha habido un montón de gente Que además queremos desde aquí agradecer Que no han parado De mandar mensajes De tienen que venir Tienen que venir Siempre están ahí Han dicho sus grupos Y es casi por ellos Por los que estamos aquí, ¿no? Porque Y por esas presentaciones ahora No han pretendido Llegar aquí en plan masivo Intentar allenar un lugar enorme, ¿no? Veníamos a contactar con ese público Auténtico Que nos ha estado apoyando estos años Que nosotros Digo El contacto con México Era a través de ellos Básicamente, ¿no? Y entonces el lugar será En la sala imperial El día 30 de octubre Aquí en la Condesa Después estaremos El día 6 en Monterrey En la sala Heaven El 6 de noviembre Y luego estaremos El 8 de noviembre En Itzcali Aquí en el Estado de México También presentándonos Y todas las salas Serán en Rockson También creo que son 400 personas 500 personas Y bueno Los tickets están ahí No sé si queda alguno No son muy caros además Así que yo invito a la gente A que se pase por allá Y bueno pues Que este sea el primero De muchos De muchos encuentros Intentamos eso que sea En mayo Poder volver a hacer ya un Pues no sé Un Metropolitano Por ejemplo Nos gustó muchísimo El sitio El espacio Para hacer música ahí Está muy bien Algo así ¿Tendrán alguna actividad Con sus fans mexicanos? Seguro que un autógrafo Seguro que Seguro que En algún momento De todas maneras Nuestros fans mexicanos Están con nosotros Que casi cuando quieren Digamos que Que han estado con nosotros En nuestra llegada En el aeropuerto Cuando desayunamos Aquí con ellos Realmente Y algunos Bueno veremos en Monterrey Algunos de ellos También tenemos que contar Que algunas de las imágenes Y diseños Que la Unión presenta Están hechos Por un Gran amigo Fan y amigo Mexicano Que está ahí En Estados Unidos En 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 Monterrey Es decir La persona que nos Acompaña en toda esta Promoción Y que nos ha ayudado a armar Todo este viaje También es una persona Que se ha acercado Por el Por el amor a la música Y a la Unión en concreto Y nos está Siendo de gran ayuda Estamos Estamos En un modo En modo cercano En modo cercano Ayer nos fuimos caminando Desde aquí hasta el Tócalo Por ejemplo Y paseamos por la ciudad Con mucho gusto Don Carlos Pérez De Distopía Radio En primer lugar Bienvenidos a México En 2011 recuerdo Que Estuvieron a punto de venir Iban a venir a la Auditorio Nacional Con Miguel Y con Nacho Ahora si nos tenemos Después de 8 años Un dato importante Finalmente hoy en día La Unión Es un grupo independiente Debido a la Carta de Retiro De la discográfica ¿Qué opina la Unión Respecto a esas etiquetas Que hoy en día En la Música Están pesando bastante Tanto en España Como en México ¿Se etiqueta mucho De la Música La Música Indie Del Pop Del Rock ¿Le hace bien a la Música O le hace mal Este tipo de diferentes? Yo creo que siempre ha sido así Creo que Esas tribus Han existido Y además Cuando eres Un chavo Pues realmente Incluso Llegas a A formar Una especie de secta ¿No? Y el seas gótico Heavy metal Popero No sé Creo que es un poco Creo que Cuando eres adolescente El ser parte de un grupo Es algo fundamental Luego llegas a los veintitantos Y te vuelves como eres Irremediablemente ¿No? Pero cuando eres muy joven Pues si vas con maleantes Te vuelves un maleante Si vas con fresas Hay que ser más fresa ¿Sabes? Porque quieres Incluirte en un grupo ¿No? Y a ese nivel La música funciona Como Como un caldo De cultivo perfecto ¿No? Nosotros la verdad Es que a ese nivel Somos Un grupo atípico ¿No? Porque nuestro Eclepticismo Nos hace movernos Por allá Donde queramos ¿No? Creo que Que las etiquetas Nos ayudan A saber Donde estamos Cómo queremos ser O cómo queremos Que nos vean ¿No? Yo no lo considero Nada malo Pero claro Obviamente Con la globalización Las etiquetas Son muchas más ¿No? Hay muchas más etiquetas ¿No? Entonces Autodefinirse Pues Tienes que tener Una convicción Con acción Muy grande En lo que quieres Para realmente Acercarte De una manera A tal Pero que te digo Que con Los tideyers Están predestinados A ellos ¿Sabes? Yo por Por comentar algo Creo que Tú lo dices Un poco Porque a veces Se utiliza De forma excluyente ¿No? Cuando tú eres A todo Lo que significan Como pues Perteneces a una multinacional Entonces ya no me interesas Nosotros como ya Somos tan Estamos tan Tan mayores ya Pues ya hemos dado Todas las vueltas ¿No? Ya hemos ido A la misquera Hemos salido Y le hemos dado la vuelta Ya al círculo ¿No? Y respecto a lo De la presentación Que lamentablemente Se sostenió Por la círculo De Miquel Y con Nacho Con Nacho En este caso Bueno pues Con Nacho Garzavega ¿No? Y aquello fue Que nosotros Teníamos ya Nuestro bloqueo De fechas Aquí para venir Y cuando se acercó El momento Pues parece ser Que no cumplieron Los compromisos Con Miquel Y con Nacho Y entonces Ellos se caieron Del cartel Se cayó La gira entera Nosotros nos quedamos Allá en España Y también Esa es una de las De las razones Que ya nos han Nos han hecho Ir a la agencia De viajes Comprar cuatro boletos De avión Y venirnos a México Y decir ya está Aquí estamos Porque Veíamos que el empresariado El mundo musical Está bien complejo ¿No? Cuesta mucho Rentabilizar ¿No? Un show ¿No? Te puedes Se puede llevar por delante Tu casa Tu coche Tu vida ¿No? Entonces yo entiendo También que Que nosotros también Bueno, vamos este paso Para que la gente Nos vea Que estamos vivos Que hacemos shows Que no tenemos problema En arremangarnos Y venir aquí A trabajar duro En la música Y que Que no tenemos problema Ninguno En presentarnos En lugares pequeños O grandes Nosotros no No hacemos diferencias ¿No? Mañana estamos En la estera azteca Vamos a hacer vivo Además en directo Y estaremos el jueves En el Imperial Pues estamos con nuestros amigos De La Unión Que vienen con nueva producción Aquí está su nueva producción Y bueno Pues nos van a invitar A su gira Que va a estar aquí en México Van a empezar con el Estadio Azteca ¿No es así Rafa? Sí Pues quería A toda la gente Que está En contacto con Neorama Quería invitaros Pues la más cercana El día 30 de octubre En La Condesa En el Foro Imperial Y luego estaremos también En Scali En Scali El día 8 de noviembre En la Sala Rockstone Ahí nos vemos todos Un abrazo fuerte Que esas son las más Las más presentes ¿No? También tienen El Estadio Azteca ¿No? El 28 Ah bueno Mañana mismo En el Estadio Azteca Estaremos en el concierto De los 40 principales Y con un montón de artistas Y va a estar bien Porque ahí sé que cabe gente Sí, claro que sí Y bueno Pues ustedes Es unos grandes artistas Con una gran trayectoria Y bueno Pues qué gustazo Tenerlos nuevamente Aquí en México Muchas gracias Esto ha sido para Neorama